Así como hemos visto a los custodios pasar al lado de los extorsionadores sin molestarlos, así como los hemos visto cobrando para permitir la venta de la droga, así cobran para que los presos puedan usar sus teléfonos celulares. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿No te interesas por un teléfono? No manches, no. ¿No sabes quién? Ah, sí, ahí en la 4-2. Es un BlackBerry, es viejito. ¿Cuánto fue esa? Es que miren, es mil pesos. ¿Mil pesos por el teléfono? Arroz, frijol y albóndigas, tortillas, cariño. Pero son chip. ¿Pero está liberado o con qué compañía trabaja? O sea, liberado. A Movistar. Ah, Movistar. No trae chip. No, 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 nada más de albóndigas. No hay para el Face, no hay para el Facebook. ¿WhatsApp? Sí, ya sé cómo. Es un ecosistema que cambia desde que no estoy... No hay pedo, no hay pedo. Las graduaciones del infierno. Gracias por todos los comentarios que hemos recibido. Tenemos muchas más imágenes. Vamos a seguirlas presentando a lo largo de la semana.